¿Vas a ir a la cama conmigo? ¿Qué onda? Medina Made and Stuff es un proyecto que he querido crear desde hace muchísimos años. Anteriormente ya he realizado algunos vlogs, de esos vlogs escritos de vlogger, pero es la primera vez que voy a crear un vlog en video. Y por mi mente pasaban cosas de, ah, hagamos bromas y cosas de cura. Y, no sé, desnudarse o hacer como que me caigo. Y de repente un video mío se vuelve viral y bla, 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 nuevo, lo famoso y popular y tonterías de ese estilo. Más que eso, quiero ofrecer contenido útil a las personas. Y dentro de eso está lo de los puntos de los vloggers. De verdad estoy harto de todas esas cuestiones. Estoy harto de los canales colaborativos. Estoy harto de los nuevos vloggers que surgen y parecen copias baratas. Pero yo no me quiero enfocar en eso. Yo quiero enfocarme en un contenido que lleve más a la reflexión a las personas. ¿En qué soy bueno? Soy bueno... La verdad sí me creo mucho. Soy bueno haciendo muchas cosas. Me encantan las matemáticas. Usualmente no puedo estar en lugares donde hay ruido. Sobre todo que haya perros y que tengan cumbias ahí y a todo lo que dan. Es decir, me estresa. Me chocan esa música. Por cierto, hablando de cumbias, me chocan las cumbias. Y chalalalala. Y luego... Me encanta escribir. Me encantan las cuestiones artísticas. Soy fan. No me gusta el ruido. Creo que por eso vivo en un pueblo. Si es casi le gusta llamar, pero es una ciudad. Por eso vivo aquí en Tecate. ¿Alguna otra cuestión que debería de comentar? Pero aquí no vas a encontrar las típicas... Que serán bromitas... Vulgares. Bromitas vul... Bromitas vulgares. Banales. Vulgares. Por no decir corrientes, ¿verdad? Creo que... Creo que doy para más. Así que... Créanme que intentaré dar... Ahora sí que ofrecer algo... Un contenido útil. Y no sé, me encantaría ver algún día así como que... ¡Ah! Un video mío. O sea, de hecho jamás he visto mi cara en... En sí, en un video realmente. Unos típicos videos de grabaciones, ese cochinero así, ¿verdad? Pero nunca he visto mi cara en un... Verme yo grabado. Así que me va a sorprender cuando este video esté en mi canal. Otra cuestión que me gusta... ¡Ah! ¡Amo los animales! ¡Uh! ¡Amo todos los animales! ¡Más en fantásticos! En serio que si fuera por la calle... Y tuviera mucho dinero... Me llevaría a mi casa a todos los perros callejeros y los cuidaría. Hicieron una gran retroalimentación para mí. ¡Maldito perro que está logrando! Intento... A ver si qué... Cuidarlos y protegerlos al máximo. Incluso los insectos. Hay gente que... Que ve un insecto y de volada los mata. Yo no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo matar insectos. Este, entonces... ¡Maldito insecto que está volando! ¡Maldito insecto que no los mates! Pero es que hay un insecto que está volando y me estorba en la cámara. Tengo que hacer todo lo posible para que queden vivos. Aunque los quieran matar. Hola, soy Christian Medina. Tengo actualmente 23 años. Número 24. Estudio la licenciatura en Marketing. Y ya espero salir muy pronto. Me falta un año. Trabajo en una agencia de producción de medios audiovisuales. Y... Me encanta... Me encanta escribir. Es mi pasión escribir. El hablar frente a una cámara se me dificulta mucho. Es la primera vez que lo hago. Espero sus retroalimentaciones. Este... Aquí abajo podrán encontrar una... Aquí abajo podrán encontrar mi información y todas sus cuestiones. Este... Otras páginas que manejo por ahí. Y... Mis típicos, ¿no? Contactos de Facebook, Twitter... Chalala. Así que... Nos estaremos viendo prontillo. Chau. Chalala. Corta. No sé. No se corta. Y me explota la cabeza en mil pedazos. Would you go to bed with me? Um...